Dinosaurios que vivieron en Perú El Titanosaurus vivió aproximadamente hace 70 millones de años en el periodo Cretácico, en la selva de mi Perú, en la ciudad de Baguas, Amazonas, ahí se encontraron sus restos que midió aproximadamente 9 a 12 metros, pesaba como el equivalente de 4 elefantes modernos, imagínense, un elefante ya pesa bastante, ahora imagínense 4, imagínate que te pisara, yo ya estaría todo tuerto. Este animal era un dinosaurio cuadrúpedo, o sea que caminaba en 4 patas, tenía el cuello largo y dientes en forma de lápiz, como el saltarsus, este dinosaurio poseía placas óseas en la piel, descrito originalmente por Richard Liedecker en 1877, El territorio peruano en esa época era solamente una franja delgada de tierra, casi como una isla, los expertos también estiman que estos dinosaurios tragaban roca para moler los alimentos en sus estómagos, pues no tenían mayor procesamiento de la comida en su boca. La Mosasaurus vivió en la era Mesozoica, hace 66 o 70 millones de años aproximadamente, su masa corporal era de 13.000 kilos, no eran dinosaurios marinos, porque no existieron, ni tampoco voladores, más bien era una especie de reptil marino extinto, relacionado con las serpientes y lagartos actuales, que también vivieron junto a los dinosaurios. Este reptil marino se encontró en el norte del Perú, en Piura, en la ciudad de Paita. Los expertos creen que la Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano, donde se alimentaban de peces, tortugas, amonitas y posiblemente Mosasaurus más pequeños. Su nombre proviene del río Mosa, el cráneo del Mosasaurus culminaba disminuyendo gradualmente en una breve punta cónica, y las mandíbulas estaban armadas con grandes dientes afilados y cónicos. El Bacilosaurus vivió hace 36 millones de años, hace unos meses, como unos 5 o 6 meses, se encontró su cráneo del Bacilosaurus en Perú. Su cráneo medía un metro con 35 centímetros, asombrosamente se preserva sus dientes afiladísimos intactos, eso es muy asombroso. Se cree que el animal fue el más grande en su época, con 12 metros de longitud. El Bacilosaurus no es una especie de transición, pero posee una combinación de características físicas típicas de sus antepasados terrestres, y de elementos característicos de las ballenas modernas. Por ejemplo, a diferencia de las ballenas actuales, el Bacilosaurus tenía una mandíbula bien desarrollada, con 44 dientes afilados. El Bacilosaurus no era capaz de nadar o sumergirse durante tiempos, periodos largos. Los Bacilosaurus habitaron todos los mares hace aproximadamente 200 millones de años. Este vivió a principios del periodo jurásico hasta finales del periodo cretácico. Medía 3 metros de longitud y pesaba aproximadamente 500 kilos. Este reptil marino vivió junto a los dinosaurios y solía nadar en aguas poco profundas. Los Bacilosaurus tenían muchos dientes afilados, largos y cónicos en sus mandíbulas. Se alimentaban de peces y otros animales acuáticos. Como grandes reptiles marinos, eran excelentes cazadores, pues su cuello largo estaba adaptado para la captura de peces, así como sus grandes mandíbulas y dientes. Estos dinosaurios desaparecieron lamentablemente hace unos 90 millones de años. El Bacilosaurus era un caimán gigante que vivió aproximadamente hace 20 millones de años en la Amazonía peruana. Pesaba 10 toneladas. Su cráneo era casi tan grande como la de una persona adulta. En este descomunal cráneo había muchos dientes afilados de 9 centímetros de largo. Algunos fósiles de las tortugas marinas tenían marca de los dientes de estos animales en sus caparazones. Pueden ser vistos en los museos, así como una reproducción suya en tamaño real. En Bagua habitaban muchos animales acuáticos prehistóricos, debido a que antes no existía Centroamérica. En toda esa zona estaba llena de mar. La zona de Bagua era una zona alta, por eso vivían tantos animales prehistóricos. Pero bueno Dinolovers, como han podido ver, apreciar en este video, hay más animales reptiles prehistóricos que dinosaurios, por lo que he dicho hace un momento. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse y darle like. Yo soy su amigo Todos Sobre Dinos y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.